¿Estamos ahí? ¿Lo tenemos listo a Juan? ¿Sí? ¿Podemos mandarlo? Perfecto. ¡Juancito! Por favor, hacernos las preparaciones a la parrilla todo tuyo. Buena, buena, buena. Bueno, arrancamos a cocinar. Mirá lo que tengo por acá. Estoy terminando de hacer unas alitas barbacoa. Las estamos cocinando directamente con el calor de la brasa. Fijate que no están arriba de la parrilla. Quiero que queden ricas, súper doradas como estas. Así como están, pero que no se me quemen y a la parrilla se te pueden quemar. ¿Vamos a arrancar con esto? Lo voy a poner acá. Ahí, y ahora lo vamos comiendo, ¿eh? Despacito. Vamos por acá y vamos por acá. Vos andás prendiendo el fueguito en tu casa, así cocinamos juntos. Alitas. Te voy a enseñar a hacer la salsa de forma casera. Algo importante. La salsa barbacoa tiene mil millones de versiones. Es una salsa un poco dulzona, algo picante, se siente el sabor a carne. Yo te voy a dar una de las versiones que le va muy bien a la salita. Para arrancar, me estoy riendo, ¿por qué? Porque lo tengo atrás a mi amigo, a mi compañero, al inconfundible, el señor Marcos. Sí, sí, me lo traje. ¿Cómo no me lo voy a traer? ¿Cómo anda, señor? ¿Bien? Qué lindo día, ¿no? ¿Te pusiste protector todo? Me alegro. Marcos, me trae la salita. Ahora arrancamos. Con la salita, algo muy simple. Lo que tenés que hacer es sacarle el espolón, que la verdad que no tiene nada de carne, no nos sirve para nada. En este caso no nos sirve para nada. Y creo que en ningún caso, no sirve ni para hacer caldo. Bueno, yo soy un poco hincha, entonces acá lo que hago es descoyunturar, ¿ves que? Quebré ahí. Descoyunturo un poquito, corto a la mitad, a través de la coyuntura. ¿Y por qué decía que soy un poco hincha? Porque le saco estos cueritos. ¿Ves este cuerito que está ahí? No quiero que haya prácticamente nada de grasa. Voy a dejarle la piel, pero sí todo este tipo de... Si te queda alguna plumita, se la sacás. Es lo único que tenés que hacer con la alita, la verdad que es súper, súper práctico. Esto se lo voy a sacar también. Y creo que prácticamente ya la tengo. Esto tenés que hacerlo con todas las alitas. Nosotros las vamos a poner en trinches. Entonces, tenés dos opciones. Si tenés, ¿viste los trinches choriceros? Si tenés los dobles, las separás como las separé yo acá. Si tenés los que son de un... O sea, los simples, uno solo, como en este caso. ¿Dónde los tengo? Los tengo por acá. Directamente te aprovechás de la unión, no los separás y los armás. ¿Qué quiero decir con todo esto? Eso, mirá. Acá se les colón. Un poquitito el cuerito, apenas. Qué lindo que está, ¿no? Está lindo, ¿no? Y sí, me tenía que venir. Le tengo que agradecer a José, que es un vecino, amigo, que ve el programa. Y que nos prestó la terraza para poder cocinar estas alitas de oracoa para vos y para todo lo que está del otro lado. Y para ustedes también que están en el piso, chicos. Chicos, disfruten de este día de sol a través mío. Lo que te decía, le saqué un poco todo lo que sobraba y la dejé unidita. ¿Para qué? Para ir armando. Armando manzanera. Están calentitas estas. Están bastante calentitas. Acordate, si vas a estar al sol, protector, ¿eh? Importante. Directamente vas haciendo todo esto con todas las alitas. Ahora que le voy a sacar a todas, le voy a sacar el espolón. Tenemos una. Con cuatro por trinche está bien, ¿eh? Acordate que esto lo vamos a cocinar al calor de la brasa. O sea, no lo vas a poner encima de la parrilla. Uno con los antiguos que me van y me vienen con esto de la transpiración. Estas están listas. Lo que te decía, no lo vas a poner directamente a la brasa. ¿Por qué? Porque cuando lo vayas pintando, a la brasa no, a la reja, a la parrilla. Ahí va, ahí va, no me salía. Cuando la vayas pintando, se te va a caramelizar demasiado. Entonces la idea es que se vaya cocinando con el calor de la brasa. Si no tenés estas parrillas que se le saca una parte, como en este caso, mirá, ¿ves? Es esta, que se le saca una parte, tiene como tres piezas. Si no tenés este tipo de parrillas, directamente sacás toda la parrilla, haces un foguito abajo y ponés dos ladrillos en los costados y la apoyás arriba de los ladrillos. Eso te lo muestro ahora. Termino de armar esto y ya vamos con la salsa, con la barbacoa, la barbacoa casera. Es súper fácil. Es una pavada en realidad. Mezclás ingredientes y ponés a reducir. Tenés todo esto así. Yo ya tengo un par armadas que me armó Marquito, nos vinimos temprano. ¡Qué lindo! Ya estamos pasando. Es más, no sé si le pedimos permiso y ponemos la pelopincho por mañana. ¿No te parece? Ya tengo un par armadas. Esto lo voy a poner por acá. Y mientras, te muestro cómo hacemos la salsa. Voy a hacer un poquito de lugar acá. Bueno, esta salsa barbacoa consiste en lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es... Tenemos un repasadorcito, por favor. Si no, agarro esto. No, no, ya está, ya está, ya está. Ya está, Marco, no te preocupes. Agarro un poco de papel para no quemarme. Tengo una olla que ya estoy calentando, porque voy a reducir un poquito la salsa. Acá tengo un poquito de brasa. Las ollas, siempre que las vas a llevar a la brasa, trata de que sean gruesitas. O las negras, o de teflón grueso, pero que sean gruesitas. Que no sean muy, como se dice, que no sean demasiado finitas, porque con la brasa se te pueden como deformar todas. Entonces, le vamos a poner lo siguiente. Anotate esta receta, que está buena. 150 gramos de ketchup. El ketchup es infaltable. Adentro. Mezclo todos los ingredientes y después reduzco un poquitito ahí en la brasa para que tome consistencia de salsa. 150 de ketchup. 150, más o menos, media lata, de tomate triturado. Puede ser puré de tomate, pero viste que el puré de tomate es medio ácido, medio cortón. Yo prefiero más natural. Tomate triturado, más bien natural. 150, partes iguales. Voy a mezclar esto un poquitito. A esto le vamos a agregar jengibre rallado. Voy a rallar un poco de jengibre, que tengo el rallador por acá. ¿A dónde lo tengo, Marco? ¿A dónde lo tengo? Ah, acá está. Rallado grueso, ¿eh? No mucho, con una cucharada está bien. Ahí. ¿Por qué lo rayo? Porque va a alargar muchísimo más aroma. Y nosotros no lo vamos a comer todo esto, lo vamos a ir pincelando. Entonces no importa que esté un poquito grueso. Si no, te diría que lo rayes fino o te diría que lo proceses. O te diría que lo cortes en láminas gruesas para poder sacarlo fácilmente. Pero en este caso así le va a dar muchísimo sabor. Vamos ahí. ¿Qué tal, Marco? ¿Todo bien? Siempre que vas a hacer un fuego, siempre que vas a hacer cualquier cosa a la parrilla, esto te lo digo todo el tiempo, y vos por supuesto lo sabés y sos de azar, tenés que estar con un fuego de reserva permanentemente e ir alimentando de a poquito. Esto es muy importante, no olvidarse. El fuego no cocina solo, va cayendo la brasa. De a poquito va teniendo menos fuerza. Siempre, siempre tenés que ir escuchando, a ver si estás haciendo ruidito la carne que tengas ahí. Y si ves que bajó mucho el ruidito, ponés la mano, bajó el fuego, la seguís alimentando. Seguimos con la barbacoa. ¿Qué más le voy a poner? Dientes de ajo. Así, directamente machacado grueso. No, machacado grueso no, cambié de opinión. Lo voy a rayar. En este caso voy a rayarlo más finito. Quiero que desaparezca bien. Voy a utilizar este que está de costado, bien chiquitito. Esta rayada me encanta, porque tiene medida para todo. Para el queso, para la zanahoria, para el ajo. Importantísimo esta combinación de ajo y jengibre, ¿eh? Le va muy bien. Venga para acá, mi amigo, ¿dónde va? Ahí. Vamos rayando bien todo este diente de ajo. Esto sobra. Golpealo bien para que salga todo. Y ya tenemos otro sabor nuevo, que es el ajo, que junto con el jengibre va muy, pero muy bien. Ahora vamos a poner unas tres cucharadas de mostaza. Esto es un poco a gusto. Pero a mí me gusta que se sienta un poco el sabor de la mostaza, así que le vamos a poner tres cucharadas importantes. Ahí. Una, dos, tres. ¿Qué más le voy a agregar? Miel. Y no va a ser el único endulzante de esta preparación. Dos cucharadas de miel. Eso le va a dar un color increíble y también un sabor increíble. Azúcar negra. ¿Viste que las veces suelen ser oscuras las barbacoas? Bueno, justamente por azúcar negra. Tres cucharadas está bien. Una, dos, tres. Salsa inglesa. Concentrado de sabores, de sabores cárnicos principalmente. Muy pero muy rica. Por lo menos tres cucharadas. A mí me gusta y mucho. Me estaba confundiendo con el humo líquido. Ahora te cuento de qué es el humo líquido. Yo le voy a poner cuatro cucharadas. Le voy a poner tres, pero le voy a poner cuatro porque me encanta. Cuatro. ¿Y sabés que le pongo cinco? ¿Le pongo cinco? Vamos con cinco. Ahí va. Cinco. A esto le está faltando un toque de picante. Si querés le ponés un chile. Yo le voy a poner ají molido, lo que vos tenés en tu casa. Como siempre te lo hacemos fácil. Una buena cantidad. A mí me gusta un toque picantita porque es bastante dulzona. Entonces me gusta un poquito picantita. Ahí. Si vos querés le ponés un poquito menos. Yo le estoy poniendo más o menos una cucharadita al ras. Y a esto, como te dije recién, le voy a poner por un lado un poco de sal. Y le voy a poner, si conseguís, en realidad se consiguen todos los supermercados. Le voy a poner humo líquido. Esto es humo concentrado. Sí, sí, sí. Viene líquido. Es como una especie de ahumador de salsa. Te queda increíble. Le pones a un bife, le pones a lo que sea y te queda bárbaro. Pero no te tenés que pasar. Lo que hacen es como un gran fuego. Así, a grosso modo, te cuento cómo lo fabrican. Como un gran fuego en unos recipientes que arriba tienen como un vidrio. Entonces se genera un vapor. El vapor de por sí ya tiene sabor a humo. Y van recolectando todo el líquido. Después lo reducen y lo concentran. Y te queda este humo líquido que es impresionante. ¿Parece un producto caro, un producto gourmet? Sí, es un producto gourmet. Pero no es caro. Es bastante económico. Este tarrito es bastante económico. No te voy a decir precio, pero la verdad que no cuesta caro y rinde una barbaridad. Yo le voy a poner, no mucho, media tapita de este tarrito, que sería algo así como una cucharadita. No mucho, no te pases, anda probándolo y anda conociéndolo. Porque si no te puede quedar demasiado ahumado. Eso es todo. No le pongo más nada. Lo mezclo. Esto es rico, ya tiene aroma así. Lo mezclo. Que no te falte el ajo y el jengibre. Si te falta jengibre no pasa nada si no lo conseguís. Pero lo ideal sería que no te falte. Ahora que me pongo a mi amiga, que tengo que estar conectadito. Lo mezclás bien y lo pones a reducir. ¿Cuánto? Un poquitito. Tres, cuatro minutos como para que se mezclen bien todos los sabores. Esto si querés lo podés hacer de un día para el otro. ¿Le querés agregar oregano seco? Se lo agregás. ¿Le querés agregar, este, no sé, chile picante fresco? Se lo agregás. ¿Le querés agregar la especia que más te guste, toque de comino? Se la ponés. A vos que se te ocurre, a vos que te veo ahí del otro lado, ¿qué te gustaría ponerle? ¿Qué se te ocurre en este momento? Eso que se te acaba de ocurrir, laurel, ok. Ponele laurel o ponele lo que sea, ponele su toque. Este tipo de salsas dan para que uno juegue, imagine y arme su propia aventura, aventura de sabor, digamos. Esto así como está, al fueguito. Yo en este caso tengo unas bracitas, lo pongo acá. No mucho tiempo, es un ratito nada más. Yo quiero que se concentre un poquitito. Pero, ponele cinco minutos de hervor muy, muy, muy bajo. Y con esto voy a ir pintando las alitas. ¿Vamos con las alitas al fuego? Venga para acá. Te cuento bien cómo hicimos este laburito, cómo se cocinan. La idea, como te decía al principio, es que si vos no tenés las parrillas que se desmontan, que se desmontan por partes, yo me voy a aprovechar de esas parrillas. De hecho, fíjate cómo lo voy a acomodar esto. Ahí. Es importante. Ahí. Y ahí. Si vos no tenés de estas, lo que haces es conseguirte un par de ladrillos y apoyás sobre ladrillos. Ojo porque los ladrillos son más bajitos. ¿Viste los ladrillos? Los comunes, los de obra. Son más bajitos. Y lo que puede pasar, esta la voy a poner del otro lado para que me quede bien quietita. Y lo que te puede suceder es que te quede muy bajo y lo hagas a fuego más intenso. Pero atente ahí, no le pongas tanta brasa. Acordate, vamos a bajar un poquito así. La brasa la haces aparte y siempre tiene que estar bien blanca al momento que la pones. Para que caliente, en este caso, las alitas. Que no estén muy rojas porque si no te las va a arrebatar. Al principio yo no las pinto. Porque si no se va a poner muy dorada de golpe y no se me va a alcanzar a cocinar. Estas alitas van a tardar entre media hora, 40, 45 minutos. ¿Por qué soy tan amplio en los tiempos? Porque depende de tu fuego, de tu parrilla, de la distancia. Yo en este caso las estoy haciendo a 15 centímetros de distancia de la brasa. Pero vos quizás tenés parrillas un poquito más altas o te gusta cocinar más alto. Eso manejalo vos. Lo que sí voy a hacer, no le puse nada, a las alitas no le puse nada. Ni siquiera le puse sal. Lo que sí voy a hacer es esperar a que se doren de este lado. Recién ahí las voy a dar vuelta y ahí las voy a empezar a pintar. Yo por supuesto en este caso lo voy a empezar a pintar ahora. Pero vos en tu casa hacé como yo te lo digo. Este, como yo te estoy diciendo ahora. Primero esperá que se doren, que es lo que no voy a hacer yo ahora. Y después se empezá a pintar. Vamos a agarrar un pincelito. Hagamos de cuenta que doraron. La das vuelta. Y ya sé que no doraron. Pero bueno, vos en tu casa lo haces así. Yo te quiero aplicar para que lo hagas perfecto. Pero hagamos de cuenta que doraron. Lo das vuelta. Y ahí cuando lo das vuelta, empieza el momento de... Vení, amigo mío. ¿Dónde vas? Empieza el momento de pintarlas. Quédate quietita. Es importante que queden quietas, ¿eh? Entonces la vas a pintar con esta misma mezcla. La tenés al lado y empezás a pintar. Ahí. Esto es lo que vos tenés que hacer con todas las alitas. La idea es que esté bien reducida toda la salsa para que te quede más espesa. Y vaya tomando muy buen cuerpo. Y que vaya como glaseando todas esas alitas. Te dije recién cuánto tardan. Más o menos. Vas a tener que darle un poquito de fueguito. Más o menos van a tardar entre 30 y 45 minutos. 30 y 45 minutos. Cuando vos empezás a pintarlas, las vas a ir dando vuelta. Ojo que yo ahora las agarro con la mano porque no están calientes todavía. Pero después vos tenés que agarrarlas con una pinza. Ahí. Para que quede claro, nos vamos a quedar acá mientras sigue el programa. 30, 45 minutos. Insisto en ese lapso de tiempo porque dependiendo del juego se te pueden hacer más rápido o más lento. Dependiendo del juego y dependiendo de la altura de la parrilla. Estas de hecho, como las quiero hacer un poquito más rápido, las voy a bajar un poco a la parrilla. Y voy a empezar a darle un poco más de punto. Pero vos vas a hacerlo como te guste, como te quede más cómodo. ¿Cuántas veces la vas a dar vuelta y la vas a dar vuelta sola? En ese periodo, por lo menos cuatro veces. Para poder pintarlas bien de un lado y del otro. Vas a ver que se te empiezan a laquear solas. Se empieza como a poner brillante. Sí, brillante y se empieza a señalar como toda una película alrededor, te lo voy a mostrar en el terminado. Alrededor de la alita, ¿ves? Y después de un rato se empiezan a dorar. Este tostado es una cosa seria. Es súper, pero súper, pero súper rico. Voy a aprovechar para probar una. ¿Tenemos un platito para probar? Para que te tiente vos en tu casa. Pruebo yo, pero te juro que es una manera de que pruebes vos. Esta por lo menos es mi intención de corazón. Probarla, pero solamente porque... Ahí va. Porque quiero que de alguna manera puedas probarlo vos en tu casa. Ahí salió esa alita. Que tiene, como te dije, entre 30 y 45 de cocción. Está tremendo, eso está rico rito. Y por sobre todas las cosas, la salsa barbacoa. Fijate que, insisto en esto, no le puse sal a las alitas. Simplemente le puse un poco de sal a la salsa barbacoa. Voy para acá. Aparte lo que ahorita para mí... Perdón que te voy a poner la boca así. Te pido que me disculpa. A mí lo que más me gusta. Después viene la pata mulo, pero para mí la alita es lo más. Súper tierna, crocante por fuera, dulzona, apenas picantona. Ahí regula vos los sabores. Una cosa de locos. Si querés, muy brevemente, muy rápidamente, te repaso la salsa barbacoa que tenía. Ahí, ya. La estamos reduciendo cinco minutos. 150 de ketchup. 150 de tomate triturado. Una buena cucharada de ajo picado o rallado. Una buena cucharada de jengibre fresco, también rallado. Le pusimos tres cucharadas grandes de mostaza. Cinco cucharadas de salsa inglesa. Una cucharada grande de humo líquido. Ojo con el humo líquido porque te podés pasar. Ají molido y prácticamente nada más. ¿Ya te dije que le puse ketchup? ¿Te dije que le puse miel? Ah, ¿no te había dicho que le puse miel? Sí, también le pusimos un par de cucharadas de miel. Y cuatro cucharadas de azúcar negra. Eso es todo. Tenés las alitas barbacoa en tu casa, en la próxima parrilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!